Hola amigos, ¿cómo están? Gracias por estar y bienvenidos a este programa. Hoy hablamos con el vicepresidente Volkswagen, el amigo Hernán Vázquez, y estuvimos a solas con él. Volvo nos presenta el servicio post-venta, algo muy importante para los camiones, en su línea BM. El flaco Axel, que está siempre, nos habla de las motos. Aquí me detengo un minuto, las motos sí, es un tema muy importante. Vamos a responder un mensaje que un señor nos dejó en Facebook, así que agradezco que nos escriba. Y Cocho, sí, yo sigo en Córdoba con el rally, muchas notas e imágenes de una carrera espectacular como es el Mundial 2017 de rally. Esto y mucho más, pero ya, primera, nos vamos al Palacio Sanssouci, aquí al norte de Buenos Aires, un lugar espectacular. Y ahí Hernán Vázquez, vicepresidente de Volkswagen, nos habla. Hola Cocho, es un placer estar contigo en tu programa. Nosotros estamos aquí en el Palacio Sanssouci, es un momento muy especial para la marca Volkswagen, ya que estamos presentando a la prensa y esta noche a nuestra red de concienarios, el nuevo Passat. El Passat es la octava generación que tiene este vehículo tan importante para la marca Volkswagen, que desde el año 1973, con ocho generaciones, ha vendido más de 22 millones de coches en el mundo. Con lo cual, realmente es un vehículo muy importante para Volkswagen. Desde el punto de vista de la imagen, es el buque insignia de la marca, que duda cabe. Así que estamos muy contentos de tener el vehículo hoy aquí. Como sabes, el mercado argentino está empujando mucho. Llevamos cuatro meses de este año, en el cual el mercado está creciendo más de un 30%. Estamos apuntando a que es un año de 780.000 unidades aproximadamente de coches más ligeros. Y de alguna forma estamos muy contentos porque en estos cuatro meses, Volkswagen con más de 44.000 patentamientos al día de ayer, para ser más exacto, está liderando el mercado con un 17,2% de penetración de mercado, lo cual realmente nos enorgullece. Y este Passat nuevo que presentamos nos va a ayudar, que duda cabe, junto con todos los lanzamientos que estamos presentando este año 2017 en Argentina, a fortalecernos como marca líder del mercado y a seguir dándole a los clientes aquellos vehículos que entendemos que son el fiel reflejo de lo que Volkswagen entiende como tecnología en el automóvil. Volkswagen a nivel mundial está evolucionando muy positivamente. Estos primeros cuatro meses del año, el grupo ha entregado ya más de 3,3 millones de coches y Volkswagen dentro de ese entorno, casi con 2 millones, está creciendo con respecto al año pasado y los resultados obtenidos en este primer trimestre del año han sido muy positivos, ya que tanto el grupo con 4,4 billones de euros de resultado, como la marca Volkswagen con casi un billón, realmente ha conseguido un resultado espectacular y está recuperándose con gran fortaleza, como no podía esperarse menos de un grupo y de una marca como es Volkswagen en el mundo. Se viene el salón del automóvil, en la edición anterior Paul Wagen fue la que más vehículos presentó, ¿qué nos pueden adelantar para esta edición? Habrá sorpresas en el salón del automóvil, pero las veremos el 9 de junio, que es el momento en que se inaugure. Y ahora Gabriel Angulo, gerente de postventa de Volvo Track de los camiones, por supuesto nos cuenta los servicios para sus clientes. Muchas gracias Cocho, bueno estamos aquí en Tecnópolis presentando nuestra línea completa de camiones BMW y de postventa estamos acompañando la presentación del producto con ofertas y con soluciones de transporte que acompañan justamente la tecnología y lo que necesita el cliente hoy para obtener la mayor productividad posible de su camión. Por ejemplo los contratos de mantenimiento, hoy Volvo cuenta con una oferta de contratos de mantenimiento donde el objetivo es que el cliente tenga un costo establecido, un costo fijo kilométrico mensual y que se despreocupe del mantenimiento del camión. También estamos presentando el Dynafleet, el Dynafleet es telemetría, lo que habitualmente vemos en Fórmula 1 que desde los boxes pueden saber cuál es la temperatura del motor, cuál es la performance del auto de carrera. Bueno, hoy lo estamos llevando al camión, esto quiere decir que el dueño del vehículo, el transportista sabe cuál es el consumo de combustible en tiempo real, la performance, cuál es la operación que está teniendo el conductor dentro del camión, dentro de esta herramienta, que como decimos nosotros es una herramienta que debe generar plata, es una herramienta fundamental, como dije, para tener en tiempo real qué es lo que está sucediendo con el camión y con el operador. También estamos presentando el taller in situ, estar dentro de la instalación del cliente, hacer la postventa dentro de las instalaciones del cliente para ganar en productividad, para que el camión esté el menor tiempo posible parado para evitar el traslado del camión al concesionario. Bueno, nosotros montamos un taller dentro de las instalaciones del cliente o, por ejemplo, en operaciones fuera de ruta, una operación de minería o una cantera, por ejemplo, tenemos un almacén de repuestos de 35.000 metros cuadrados con más de 22.000 ítems en stock y un inventario aproximado de 7 millones de dólares que nos permite tener una disponibilidad de repuestos del 96% al momento que el cliente solicita una pieza para una reparación del camión. También comentamos algo muy importante que es la capilaridad, la cantidad de concesionarios que Volvo hoy posee a nivel país. Hoy contamos con 10 concesionarios y 20 puntos de servicio en la República Argentina, ganando en capilaridad y ganando en cercanía al cliente con el mismo objetivo, ganar en productividad, ganar en que el vehículo esté la menor cantidad del tiempo parado. Si quieren conocer más acerca de nuestra oferta integral de postventa, los invito a acercarse a cualquier concesionario de la red Volvo en todo el país o bien ingresar en la página web www.volvo.com donde podrán acceder a toda la información de postventa, servicios, repuestos y cuál es la solución integral que hoy estamos ofreciendo con el producto, con nuestro camión Volvo BMW. Muchas gracias. Es importante conocer la palabra de la gente que maneja las automotrices, tanto de autos, camiones o motos. Vos tenés una información directa de lo que te dan y de lo que viene también. Y ahí vos sabés lo que tenés que hacer. El flaco Axel también nos cuenta sobre la seguridad y lo que tenemos que hacer. Yo quiero agradecer a Rolly Blanco, que es una persona que nos ve y que nos escribió a través del Facebook. Y Axel nos responde, a él y a todos nosotros, sobre el tema que él le preocupa, que son las motos. Seguimos en Autosport TV. Cocho, gracias como siempre. Hoy vamos a responder una pregunta que nos hizo Rolly Blanco al muro de Facebook de Autosport TV. Nos pregunta, bueno, primero nos felicita por el programa, saluda. Y dice que él es un conductor, un usuario común de la vía pública, un conductor. Y dice que, bueno, que lo que ven normalmente es que las motos andan por cualquier lado, que circulan, que se meten por cualquier parte. Si las motos tienen las mismas prioridades de paso, si las motos tienen las mismas características, los mismos derechos y obligaciones que los vehículos. Rolly, Rolly, público. A ver, la respuesta es, la moto es un vehículo más como cualquier camión, como cualquier camioneta, como cualquier auto particular. Tiene que cumplir con los mismos requisitos, revisión técnico obligatoria, cédula, licencia. Exactamente con los mismos requisitos y reglamentos que tiene que cumplir cualquier tipo de vehículo. Por eso, si vos andás en moto, lo que tenés que hacer es respetar exactamente las mismas normas. Viene un auto por la derecha, viene un auto por la izquierda. ¿Quién tiene prioridad de paso? El de la derecha. Salvo excepciones, que bueno, en su momento hemos visto y seguiremos viendo. Viene una moto por uno de los dos lugares. ¿Quién tiene prioridad de paso? El de la derecha. Es decir, la moto siempre es un mismo vehículo, es exactamente igual que cualquier auto. También es el mismo auto cuando vienen por Avenida Córdoba, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, y de repente vos los ves que entran con una facilidad increíble para pasar entre espejito y espejito. ¿Y está bien o está mal? Y no, no está bien. ¿Por qué? Porque la moto tiene que cumplir con su carril. No puede pasar por arriba de la línea blanca, entre medio de los dos autos y entre medio de toda la fila de vehículos que están desde los 30 metros hasta el semáforo. Más allá que en la parte delantera, en muchos lugares, en la Ciudad de Buenos Aires sobre todo, Rosario, en Córdoba, tenés como un espacio para que las motos se coloquen ahí. Eso es algo que en definitiva tampoco fue un éxito. Digamos que hace 4 o 5 años cuando se empezó a implementar, se pensó que las motos ahí iban a estar más seguras, más protegidas y iban a segregarse un poco más del tránsito. Lo cierto es que no funcionó de la manera que se pretendía. Así que con esto queremos dejarle bien claro a Rolly y a todos quienes estén del otro lado de la pantalla es que la moto tiene exactamente el mismo derecho y la misma obligación que respetar que cualquier tipo de vehículo. Así que ya sabés, si tenés cualquier tipo de dudas igual que Rolly, comunicate al Facebook o al Twitter de AutosportTV. Y bueno, seguimos en AutosportTV. Gracias Cocho como siempre y hasta el próximo episodio. Gracias, realmente gracias por esta información y por enseñarnos y darnos todo lo que necesitamos saber para hacer esto que hacemos entre todos, que es la seguridad vial. De la única forma que lo hacemos es entre todos. Nos vamos a un pequeño corte y ya volvemos. Llámenos al 0800-888-9888 Automóvil Club Argentino Siempre es mejor ser socio. Si, de la manera que lo hacemos es el próximo episodio. El amor de la antigüedad El amor de la antigüedad Rally, Rally, el World Rally Car El Rally en la Argentina, año 2017 Provincia de Córdoba, fantástico como siempre La invitación de Citroën en esta oportunidad La gerenta de comunicaciones De Citroën Argentina Soledad Bérez y Artúa Muy bien, perfecto Qué sol, qué día La Sierra Cordobesa ¿Qué hacemos acá? Fantástico, disfrutamos Disfrutamos el rally Disfrutamos de toda la presentación La pre-presentación Contame, qué nos presentaste El día anterior a hoy Que fue que ya estamos en pleno rally Sí, tal cual Bueno, en este momento estamos viviendo Una experiencia de montaña En San Agustín Provincia de Córdoba El rally que tanto nos gusta Y como bien sabés Citroën Argentina Aprovecha estas cosas Para tratar de darles a ustedes Un poco más de contenidos Así es Y en ese sentido Ideamos esta presentación En Avant Premier De la nueva gama C3 Y C3 Aircross Que en realidad Se va a estar empezando A comercializar en la red De concesionarios Citroën De todo el país En tres semanas más Pero ustedes tuvieron El privilegio De poder probarlo ayer Yo empecé a tuitear Por supuesto Y a poner en Instagram En las redes Y me empezaron ¿Cómo? Hay una presentación Y no me enteré Amigos, concesionarios Periodistas Y yo les dije No, somos unos privilegiados Exclusivos Así es Y bueno, ahí están las imágenes Que la gente está viendo De la caja automática Exacto La novedad principal Del nuevo C3 Y nuevo C3 Aircross Es la posibilidad De conseguirlo Ahora también Con caja automática De seis velocidades Es muy importante Porque hay cajas y cajas Y la caja automática Se aprovecha la potencia Con más velocidad Sí, por supuesto Y tiene mucho más confort Y mucho más placer de conducción Es la caja Para aquellos que conocen Que equipa hoy Al C4 Lounge Y de esta manera Con esta caja automática En C3 y C3 Aircross La del C4 Lounge Y el resto del equipamiento De nuestra gama completa De Citroën Llegamos a que un 75% De toda la gama completa Hoy se pueda obtener Con la caja automática De seis velocidades Pero más allá De las novedades De C3 y C3 Aircross Con la caja automática Podemos contarle a la gente Que la versión Feel del C3 Va a venir también ahora Con doble airbag laterales Y la versión Feel del C3 Aircross Va a incorporar El navegador Y la cámara de retroceso Y por otro lado Otra novedad importante De estos nuevos autos Es que estamos reemplazando El motor 1.5 de 90 caballos Por un motor Exacto 1.6 VTI De 115 caballos Muy bien Bueno El segmento Es para pelear El segmento automotriz En esa gama El segmento V2 Sin dudas Es el que más vende Y muchísimo Por lejos Bueno Gracias por la invitación Y seguimos viendo Por supuesto Imajes De esta presentación Y del rally En Córdoba Argentina 2017 Y de Córdoba Recorremos el mundo Porque nos vamos A Xalta Con París No, no Se lo voy a explicar Más fácil Nos vamos A Xalta Que es una empresa De pinturas Y nos habla El gerente De negocios Agustín París Sobre qué Tiene que ver La pintura De tu auto Gracias Cocho Bueno Estamos aquí En nuestro centro De entrenamiento En tecnología De recubrimientos De A Xalta A Xalta Es una compañía Con más de 150 años De experiencia En la industria De la pintura Automotriz E industrial Estamos presentes En el mercado De la reparación Automotor Todo el mercado De repintura Automotriz El sector De pintura Original Las fábricas De pinturas Y por supuesto Lo que son Los sistemas De pintura Industriales Y el centro De entrenamiento En el cual Nos encontramos Funciona como Un factor clave Para la formación Y el entrenamiento De toda nuestra Red de talleres En Argentina En Uruguay En Chile Y en Bolivia El año pasado Pasaron por aquí 300 personas Que fueron capacitadas En los distintos Sistemas de reparación Que tenemos Disponibles En el país A través De 50 cursos Que se dieron Durante todo el año En producto Y en colorimetría Que es otro De los factores Importantes Y una de las Principales necesidades Que tienen los Talleristas A la hora De la reparación De un vehículo Los sistemas De pintura Que ven acá En el laboratorio De color Son las pinturas Y las distintas Marcas Que nosotros Estamos ofreciendo En todo el país Pinturas Base Solvente Pintura Base Agua Que es la última Tecnología Disponible Respecto a la reparación De un automóvil Junto con los cursos De producto Y de colorimetría Que brindamos También el año pasado Hemos iniciado Cursos de Especialización En ventas Es decir Capacitación A los vendedores Que se encuentran En nuestra red De distribución Es importante Tener en cuenta Que Axalta En Argentina Cuenta con más De 300 puntos De ventas En todo el país A través de los cuales Llegamos a los distintos Talleres de reparación Que hay en todas Las ciudades del país Los vendedores Que trabajan En cada una De las pinturerías De nuestra red De distribución Son muy importantes A la hora del nexo Entre nosotros La fábrica Y los talleristas Ya que llevan La información adecuada De los productos Y la capacitación De cada uno De estos productos Y aseguran Al tallerista El poder Respetar El sistema De reparación De acuerdo A las recomendaciones De la fábrica Y lograr La máxima optimización En el sistema De reparación Que por supuesto Va a terminar Redundando En una mayor Satisfacción Del usuario final Cuando repara Su vehículo Ahora en el próximo bloque Vamos a estar Dándoles Algunos tips Que consideramos Muy importantes Como recomendaciones Para el mantenimiento De la pintura Una vez reparado El vehículo Pero que también Pueden ser Utilizados Para pinturas Originales Y para lograr Un mayor Mantenimiento Y durabilidad De la pintura Del auto El rally Es espectacular Es volver A la historia Del automovilismo Deportivo ¿Por qué? Porque es la aventura Cuando uno Parte en uno De los caminos De montaña No sabe lo que viene Si bien hoy Está muy avanzado Por la tecnología Por tener navegantes Que van marcando Muy bien las cosas Pero Un error Se te cambia algo Y si tu acompañante Te dijo Derecha a fondo Y vos doblaste a fondo Y no era Lo lamento Partís para ser Uno más Dentro del escenario De este rally Estoy aquí Invitado por la gente De Total Lubricantes Y por Citroën Disfrutando De un bivac De un campamento Muy lindo En un lugar De las sierras cordobesas De las más lindas que hay Y estoy con Olivier Gauthier Que es el director comercial De Total Lubricantes Gracias por la invitación Feliz de estar acá Gracias Sí, muy feliz De estar acá Un año más Viendo pasar Todos esos autos De carrera En este lugar Espectacular Como dijiste En Argentina El automovilismo En las rutas Es una historia De más de 100 años De nuestros abuelos Y padres Yo empecé corriendo Hace varios años No digamos cuántos Pero la gente Lo sabe muy bien Con una marca Que se llamaba Elf ¿Y qué se me hizo De Elf? Elf está Y está en Argentina Te diría Más que nunca Festeamos el año pasado Los 30 años De la marca En Argentina Está posicionado Claramente Como una marca premium Y es lo que es Por la experiencia Que tuvimos Tanto en el mundo automotor Como en la competición A nivel mundial Pero está el marketing Dedicado a Total Lubricantes Porque lo veo así Hasta en las canchas de fútbol Sí, hoy La marca Total Es la marca Con la cual invertimos Y invertimos mucho más Pero también Porque es la marca Menos conocida Tal vez En Argentina Entonces hay que hacer conocerla Si bien existe Esta marca Total Generalista Que ofrece productos De todos niveles Inclusive también Para la industria En Argentina Queda la marca Elf Como marca premium Como la conociste Voz La marca de Nicho De Nicho ¿Y qué novedades hay hoy? Bueno, de novedades A nivel de producto Por ejemplo Tenemos bias Obviamente De lo cual Podríamos mencionar Un lanzamiento Porque es la actualidad Que es un producto Un producto muy disruptivo Porque no existe En el mercado En Argentina Tal cual Es un producto Que se llama Total Exelium Concentrate Diesel En realidad es un aditivo Concentrado Que pones al 1 por 1000 En el tanque de combustible Dedicado al diesel Al profesional Entonces transportista De bienes O de personas Minería También a obra pública Y con este producto Puedes transformar Cualquier combustible Diesel común En un combustible premium Y entonces vamos a brindar Esta tecnología Que permite ahorrar combustible Mejorar la vida útil Del vehículo Y permite Obviamente El ahorro global De mantenimiento Para estos profesionales Buenísimo Buenísimo ¿Y para el automóvil? Para el automóvil Hoy estamos Todavía pensando En un desarrollo A futuro Va a quedar Con los productos Que vamos a relanzar Que son productos De medio litro Que se van a encontrar En toda En toda la red De lubricentros Que son aditivos Pero más individual Para poner en el tanque Del auto Y acá sí Nafta Y gasoil Y diesel Muy bien Las novedades De Total Lubricantes En la palabra Una de las novedades De Total Lubricantes Exactamente En este Rally 2017 Y ahora Hacemos un stop Chiquitito Entramos a boxes Por segunda vez Nos vamos a un pequeño corte Y ya volvemos Estás en una playa Podés sentir la arena fría Y húmeda La brisa de la mañana Te trae el dulce aroma Salado del océano La brisa de la mañana Te trae el dulce aroma Salado del océano Podés sentir la arena fría Y húmeda Estás en una playa Nuevo Jeep Trenegade Con caja automática Jeep Vuelve a Buenos Aires El Salón Internacional Del Automóvil Del 10 al 20 de junio En La Rural De 12 a 22 horas Entradas anticipadas En tienda oficial Del Salón del Automóvil En Mercado Libre El Salón del Automóvil El Salón del Automóvil Punto com punto ar Esta noche todos buscan al mismo hombre Admirado por muchos Respetado por todos Trabaja duro Y asume riesgos Tiene claras sus prioridades Esta noche todos tendrán que esperarlo Menos sus hijos Nuevo Passat Volkswagen Ya estamos de regreso Aquí en la última parte del programa Nos vamos a Munro A la planta de Axalta De pinturas Nos van a dar unos tips Para cómo cuidar la pintura De nuestro automóvil Gracias Cocho nuevamente Y como te había mencionado Ahora vamos con los tips Para el cuidado De la pintura del vehículo Bueno A la hora de pensar En un vehículo reparado Nosotros recomendamos mucho Y trabajamos también En todos estos cursos Que nosotros damos En dotar a los talleristas Con información Respecto a Cuál es la mejor manera Para el usuario final El dueño del vehículo De cuidar su pintura Cuidar el vehículo Una vez que el auto Ha sido reparado Para este caso Nosotros siempre recomendamos Llevarlo al lavadero Regularmente En los lavaderos Siempre es importante Asegurarse Que los productos Con los cuales El auto es reparado Tengan la formulación Química adecuada En el caso de los shampoo Que tengan el pH adecuado Tratar de evitar También los autolavados Es importante Los lavados artesanales Porque cuidan La pintura Adecuadamente Muchas veces Los autolavados Pueden ser un poco Agresivos para las pinturas Y generar Pequeños rayones Es importante También El mantenimiento Del vehículo Respecto a lo que es Un pulido Regularmente O los tratamientos Acrílicos Que se escucha mucho En el mercado Y que Es importante Cada seis meses Poder aplicarles Algún tratamiento acrílico O algún encerado A la pintura Porque eso Por supuesto Aumenta El desempeño De la pintura Y la durabilidad De la pintura También es importante Evitar Dejarlo en lugares Expuestos al sol Durante mucho tiempo O evitar Dejarlo estacionado En lugares Donde puede ser Afectado por La resina De los árboles El excremento De los pájaros La brea Muchas veces También del propio asfalto Es importante Mantenerlo Constantemente limpio El auto Porque Todos esos Todos esos Productos O esos Excrementos De alguna manera Tienen sustancias químicas Que con el tiempo Generan una baja De desempeño De brillo Y de durabilidad En la película Y en el barniz Del vehículo Estos son Algunas tips Que nosotros Recomendamos Y que siempre Es importante Tenerlos en cuenta Para poder Siempre estar De alguna manera Contento Con el vehículo Y con la pintura Y con el brillo Que cada uno tiene Espero que Estas recomendaciones Les sea de utilidad A todos los usuarios Y a los televidentes Pueden contar con nosotros A todos aquellos Interesados en participar De los cursos De formación A través de nuestra Página web O a través de nuestra Red de distribución Nuestras pinturerías Certificadas Y homologadas Por Axalta Y los esperamos En nuestro centro De entrenamiento Y se nos fue el programa Como siempre digo Corriendo Nos vamos rapidito Son 30 minutos Que pasan así Con todo el informe Con todas las imágenes Que le traemos Semana a semana Igual seguimos conectados A través de nuestro Twitter Arroba López Cocho O arroba AutosportTVOK También visita Nuestra página En el Facebook Que es AutosportTVOK ¿Te perdiste algo? ¿Querés ver algo de antes? Lo ves en nuestro canal De YouTube AutosportTV ¿Ya te pasé todo? Listo Te espero La próxima semana Vos ahí Y yo aquí Te copiloto Vos Y yo En la conducción Responsable De este programa Chau Hasta la próxima semana Chau 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 Gracias por ver el video.